Te voy a presentar, ¿sale? Ay, acepten, acepten todos, por favor. Listo. Te pido que pongas mucha atención a las personas que te voy a presentar el día de hoy. Si te fijas, ahorita hay 77 participantes en la sala, ¿va? 77. Si tú conoces a alguna persona que es nueva, que acaba de arrancar, que no es tan nueva, pero que no sabe operar Spikes, que tiene por ahí la idea de que Spikes es nada más ver la gráfica hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, y meterla para que la conectes y se entere realmente de cómo es que lo estamos haciendo, cómo estas personas que tienes al frente liderando estas sesiones de Spikes lo están haciendo, ¿sale? Me resulta muy gracioso ver la cantidad de personas. Felicidades a los que están conectados. Dicen por ahí que hay gente que quiere ganar mucho dinero, pero son pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Y el día de hoy, domingo, 9 de la noche, tú estás pagando el precio. Así que felicidades por esto. Y antes de arrancar y pasarte a las personas a las que vas a escuchar el día de hoy, nos parecía importante a Quetzalópez y a mí presentártelos de verdad como se merecen. Porque tú los escuchas todas las noches en Discord y ellos te dan las entradas, te dicen cómo hacerle. A Diana la escuchas en la mañana súper temprano. Germán, Vale, Quetzal, están en la noche en la sesión en Discord, haciéndolo todo mucho más sencillo. Pero quiero decirte algo importante. Ellos son personas que no se eligieron al azar, ¿sale? Son personas que han tenido prácticamente un recorrido positivo dentro de este negocio, no solamente en la parte de la red, que ahorita voy a hablar un poquito de esto, sino en la parte de trading. O sea, son personas rentables y son personas consistentes, ¿vale? No son personas que una semana ganaron un montón o que dos semanas o que un mes ganaron mucho. No, son personas que han tenido una consistencia por el suficiente tiempo para que nosotros lo abriéramos al resto de las personas. Y por ahí ya nos han escrito algunas personas y que nos dicen, oye, líder, a mí me gustaría ser parte de la Mastermind de Spikes. Y quiero hablarte un poquito de eso. ¿A quién le gustaría, la verdad, uno, estar dentro del grupo donde estamos operando prácticamente todo el día? Así que Diana está conectada y dice, euro, euro, dólar, euro, dólar. O Germán habla y grita a otro. Y ahí estamos cantando todo el día viendo qué está haciendo Spikes y todo el día estamos operando, ¿va? Uno. Y dos, ¿a quién le gustaría estar al frente del equipo compartiendo tu conocimiento y dando esas señales? Que el equipo te reconozca como uno de los traders que sabe que eventualmente va a estar no solamente a través de Zoom, sino que va a estar por ahí en una plataforma muy interesante de IAM dando clases, ¿va? Porque esto es una preparación para el brinco que van a dar ellos próximamente. No les voy a decir cuándo, pero muy cerca, ¿sale? Entonces, yo sé que a varios, exacto, a varios les encantaría. Ahora, ¿qué requieres para ser un trader? De este tipo y estar mandando señales todo el tiempo, ¿va? Uno, ser consistente y de verdad. Si quieres ser parte de esta Mastermind, porque este es el previo para GoLive, ¿va? Si quieres, anótalo. Uno, ser consistente con tus resultados. ¿A qué me refiero ser consistente? ¿Va? No es, oye, líder, hoy gané 5,000 dólares en Spikes. Con una cuenta de 1,000 dólares la llevé a 5,000. Eso no es ser consistente, como dice mi líder Jan Víctor. A muchas personas he visto pasar a través de la tarima, que ganan muchísimo dinero una semana, dos semanas, tres meses, y ahorita ya no están. ¿Por qué? Porque la consistencia no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con saber trabajar tus emociones para llevar un porcentaje diario y que sea sostenible con el tiempo, ¿sale? Entonces, Diana, Germán y Vale son traders que son consistentes, que han sostenido ese porcentaje en el tiempo y por eso están el día de hoy mandando señales al equipo, ¿sale? Uno, dos, personas que tengan valores, y eso definitivamente no tendría ni qué decírselos, que sean súper leales, que sean súper congruentes, y esto que no se define como valor, pero que para mí, para Quetzal, es súper importante, y creo que para todos los que estamos en la Mastermind, es que no hables mal de otras personas, ¿va? No hay nada que te quite más puntos, no para nosotros, en la vida, que hablar mal de la gente, ¿va? De sedificar a otras personas. Este negocio para nosotros es de edificación 100%. Conozcas o no a las personas, es siempre hablar bien de las personas, porque como dicen por ahí, lo que dices habla más de ti que de quién lo estás diciendo, ¿sale? Entonces, súper importante ese punto. Y por último, y esto, algunas personas podrán decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Y ahorita te voy a decir qué tiene que ver. Algo importante también es que tengas un rango, mínimo platino mil, ¿sale? Eso es súper importante. ¿Por qué? Y aquí te voy a contar una historia de tres minutos para pasarte a la siguiente persona. Hace algún tiempo, en un retiro de liderazgo, al que yo fui, donde yo era platino 2000, estábamos escuchando al señor Iván Tapia. Y en los retiros de liderazgo, sobre todo cuando son de platinos 2000 hacia arriba, y que no haya sido como el pasado, que fue más bien como una convención, se hacen preguntas, se hace como una ronda larga de preguntas, donde los líderes preguntan cosas exclusivas de la red, pero cosas bastante interesantes, ¿sale? Y por ahí un líder se levantó y le preguntó al señor Iván, señor Iván, estamos en una sede, ejemplo, Guadalajara, y existen varias líneas. Nos juntamos para hacer la semanal. La pregunta es, si nos juntamos tres líneas diferentes para hacer la semanal, ¿quién debería cerrar el evento? ¿Quién debería hacer el cierre? ¿Va? Y no sé si tú alguna vez hayas trabajado con otras líneas, pero es una pregunta interesante. ¿Quién es la persona que debería cerrar el evento? El cierre es lo más importante, es el momento en el que se producen las inscripciones. Entonces, ¿estás de acuerdo que para una persona como yo, que es networker, es súper importante quien cierra el evento? ¿Va? El señor Iván, con esa sabiduría que, Dios mío, yo no sé de dónde le baja tanta conexión, dijo, lo más importante no es, ¿cómo decirlo? Es que quiero explicártelo exactamente como lo dijo. Lo más importante es quién pierde más en el evento. Y cuando dijo quién pierde más, yo no lo entendí. Dije, ¿cómo? Si el evento es para ganar, no para perder. Pero dijo, ¿quién pierde más en el evento? Si un cierre se hace mal, ¿quién es la persona que pierde más? ¿Un 150? ¿Que probablemente sus tres personas invitaron a otras dos personas? ¿O un chairman, que tiene 500 personas y que probablemente su gente invitó a 300 personas o al 80% del salón? ¿Quién lleva más las de perder? Tú dime por aquí, escríbeme en el chat. ¿Un 150 que lleva a tres invitados o un chairman que lleve el 80% del salón, que pueden ser 300? Exacto. Un chairman. Entonces, si el chairman pierde más, ¿quién crees que va a intentar hacer ese cierre en excelencia? ¿Quién crees que va a querer que eso salga perfecto? Que no falle nada, que todo el mundo se firme. Exactamente. El chairman. Entonces, con ese principio, nosotros también abrimos las sesiones de trading. ¿Qué crees que un socio que va arrancando, que tiene una semana, dos semanas, un mes, dos meses, que no tiene ni un socio, o sea, que es cliente, aunque sepa un poquito de trading, si se conecta a una sesión, ¿quién crees que le meta más enfoque a que la gente esté ganando? Realmente, una persona que no tiene a ninguna persona como socio, o un platino mil, que tiene 30 personas, que sabe que las 30 se conectan, y que sabe que si él pierde una operación, no va a perder 50 dólares, sino que va a perder las 30 operaciones de sus 30 socios. ¿Quién crees que va a poner más cuidado en las operaciones que elija? Sinceramente, aunque un socio tenga las mejores intenciones, tú no sabes realmente lo que es y el amor con el que los líderes hacemos el negocio hasta que no tienes socios. De verdad, no sabes lo que es, y te lo voy a decir así, el miedo a tomar una decisión que sea perfecta para tus socios. O sea, que tú sepas que a lo mejor no les va a gustar, pero que es lo mejor para ellos. Entonces, por eso, nosotros estamos buscando siempre mínimo, platino mil, porque sabemos que mínimo ya se tropezó, que empezaron dos, tres, cuatro veces, que ya por ahí se levantaron, que probablemente las cosas no sucedieron como imaginaron y que emocionalmente supieron reponerse, porque un platino mil ya trabaja sus emociones para llegar al rango que llegó. Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Y ahí nos damos cuenta también de las personas que están enfocadas en conseguir el resultado, porque un platino mil no cualquier persona lo hace, lo hacen personas enfocadas, personas persistentes y personas que están detrás de un objetivo. Nosotros queremos ese tipo de traders en el equipo, personas constantes, persistentes, que están detrás de un objetivo, ¿sale? y que no por emoción, al rato no, algo pasó, se emocionaron de más, el Bitcoin dio un gap grandote, le metieron 10 lotes a la cuenta y se tronó la cuenta, ¿va? Porque eso es súper importante. Algo que nosotros vimos mucho en Germán, Diana y Vale es que tuvieran esos resultados, porque déjame decirte algo, todos, o bueno, si has hecho trading, al inicio todos tenemos una racha ganadora que oh por Dios todos no sabemos, decimos está bien fácil, bien fácil, yo no sé por qué la gente se queje, es más, no necesito ni la academia, está facilísimo, tenemos una racha ganadora y que de repente empezamos con un dólar, dos dólares, tres dólares, una semana y le metemos 100 dólares por operación y está la racha increíble, buenísimo, estoy ganando, redes sociales, pantallazo, wow, fácil, le dices a mi líder, friend, líder, friend, llevo mil dólares este mes, llevo tanto, ¿y cuánto tienes campeón? porque así habla a mi líder, friend, ¿no? ¿Cuándo tienes campeón? Y le dices, no, pues tengo un mes y medio y ya te aventaste a la academia, no líder, pero está bien fácil, todos tenemos esa racha que cuando se acaba esa racha, por aquí pónganme en el chat, ¿en qué termina esa racha? Cuando se acaba, cuando ya le estás metiendo de un lote a la cuenta, ¿en qué termina? O nomás a mí me pasó, exacto, exacto, cuentas quemadas, ahí termina la buena racha, ¿va? Porque solamente era una buena racha, solamente era algo de suerte, andás con la vibración al 100, pero primera caída, no sabes qué hacer, y exacto, las cuentas terminan quemadas, ¿va? Germán, Vale, y Diana, no tienen solamente una buena racha, ¿va? Esto sabemos que no va a terminar en cuentas quemadas, ellos son consistentes, y por eso están al frente del equipo, porque si Quetzal y yo tenemos 300 personas, ¿tú crees que pondríamos 300 personas en las manos de cualquier persona? No, porque sabemos lo que a una persona le cuesta pagar su inscripción y tener su capital para operar, quiero que el día de hoy valores tu capital, como lo que va a ser, o como lo que ya es, como una casa, como educación para tus hijos, como un carro, como los viajes que quieres, como la boda, como lo que tú quieras, quiero que lo valores así, porque la primera cuenta que yo quemé, no te voy a decir de cuánto la quemé, porque no quiero lágrimas aquí, ni quiero que te asuste, la primera cuenta que yo quemé, la quemé por confiar en una persona, bueno, iba a decir, no, la quemé por eso, la quemé por tonto iba a decir, pero bueno, la quemé por confiar en una persona, que yo pensaba que tenía grandes resultados, porque subía pantallazos, que tenía un mes, pero que cuando le llegó la mala racha, me llegó a mí con él, si me explico como yo le copiaba sus operaciones, quemó su cuenta y quemé mi cuenta, va, porque era una persona que solamente tenía una buena racha, el día de hoy, yo te invito a que no te pase eso que me pasó a mí, con la información que tienes, ya sabes el día de hoy, que los traders que tienes en frente, en las sesiones de Spikes, son personas que tienen grandes resultados, no le copies a una persona, que va arrancando como tú, porque estás de acuerdo, que si pierdes, o si quemas tu cuenta, por copiarle a una persona, que no está al frente, como yo, no es responsabilidad de esa persona, porque también está aprendiendo, es responsabilidad mía, entonces no quiero que te pase eso, aprende de la experiencia, no aprendas de los errores, y solamente escucha a las personas, que tengan grandes resultados, ya cuando veas acá a otra persona, que por ahí la tenemos trabajando, dentro de la Mastermind, ya entonces comienza a copiar, y escuchar a más personas, entonces habiéndote dicho esto, y habiéndote escuchado, qué tipo de personas tenemos, dirigiendo estas sesiones, quiero presentarte, a una de las que yo admiro totalmente, de verdad es que estamos enamorados, del crecimiento que ha tenido, de la persona que es, está dirigiendo precisamente, estas sesiones, porque sabemos que es una persona, que dirige desde el amor, y ya va a empezar con mis cursilerías, pero un líder que dirige desde el amor, piensa en su gente, y ella sin duda alguna, siempre está pensando, qué más le puede dar al equipo, la verdad es que yo me siento, súper orgullosa, de estar trabajando junto con ella, de ver cada día, sus avances, no solo en la red, nosotros somos networkers, sino también en trading, y que tenga los resultados, que está teniendo, es puro corazón, es puro compromiso, y cuando nosotros te decimos, que la sigas, que la puedes seguir, que le tengas confianza, es porque sin duda, sabemos su trabajo, sabemos la persona que es, conocemos, y lo voy a decir así, su corazón, y sabemos que siempre, se está dando al equipo, así que te voy a pedir, que le des, cinco, 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 a nuestra líder, Diana Jimendi, cinco, 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 en el chat. Mil gracias, mi líder, gracias, gracias, de verdad, es que, yo me siento bien honrada, porque sé que, si alguien ha sostenido, el contexto de amor, de integridad, de valores, de cuidar, a toda, todo el equipo, en absoluta sabiduría, pues eres tú, mi líder, de verdad, es que a mí me encanta, estar en este, en esta plataforma, para mí ustedes dos, son como, el liderazgo, que es un trampolín, o sea, no el liderazgo, que se trata de brillar, sino de hacer brillar a otros, y de verdad, vamos a volverles, cinco, 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 a nuestra líder, mentora, Genesis Sanz, próxima, chairman veinticinco, buenísimo, pues listo chicos, yo, te voy a dar básicamente, tres tips, ok, tres tips en cuestión de mentalidad, para, para no hacerlo muy largo, y pasar también a la operativa, sale, pero, quiero decirte la importancia, de lo que es tener la mentalidad correcta, ok, tres tips, que de verdad, si tú aplicas esto, es la clave, para convertirte en un trader rentable, ok, en un trader rentable, que un trader rentable, no es, como decía ahorita, Genesis, no, tuve un mes bueno, y ya el mes siguiente, que me mi cuenta, un trader rentable, es que puede ser consistente, sale, entonces, tres claves, que, si tú trabajas eso, de verdad, vas a tener el cimiento sólido, para poder ser rentable, a largo plazo, ok, entonces, punto número uno, yo te diría, es la humildad, mira, justamente hoy estaba volviendo a leer, volví a empezar el de secretos de la mente millonaria, porque, si tú no lo estás leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, entonces, no tienes tanta hambre, de ser un trader rentable, o sea, a mí me acuerdo mucho, y me quedó muy marcado, cuando, nuestro líder, Cristian Álvarez nos dijo, yo me volví rentable, cuando empecé a leer 15 minutos, de secretos de la mente millonaria, antes de operar, sale, y quiero que leas, quiero que veas esto, dice, no es lo que ignoramos, lo que nos impide prosperar, lo que constituye nuestro mayor obstáculo, es lo que creemos que sabemos, y luego resulta que no es así, entonces, ¿qué te dice eso? Básicamente, que si tú pierdes la humildad, y empiezas a pensar que ya lo sabes, te vas a dejar de preparar, vas a dejar de estudiar, vas a dejar de crecer, y si tú no estás avanzando hacia adelante, estás yendo hacia atrás, entonces, siempre, 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 ten la humildad, de verdad, tenemos servicios increíbles, o sea, no solamente se trata de estudiar HFX, sigue estudiando, de verdad, todo lo que tú puedas estudiar de Forex tradicional, obviamente son principios que te sirven, para poder familiarizarte con la gráfica, para poder estar empapado, empapado, entonces, o sea, si tú piensas que ya la hiciste, ya valiste, en ese momento, es cuando acabas de dejar de ser un trader rentable, entonces, siempre ten hambre de seguir aprendiendo, ten la humildad de decir, ok, hay algo más grande, hay alguien más grande a quien seguir, y te prometo que siempre te vas a mantener en crecimiento, ¿sale? punto número dos, es la importancia de medir, ok, a ver, dime la verdad, dime la verdad, en serio, y vamos a ser bien netas aquí, dime, si tú tienes una bitácora de trading, en la que todos los días, estás anotando, con cuánto capital empezaste, cuánto terminaste ese día, qué porcentaje generaste ese día, sale ponme un sí, o un no, si la verdad es que no, si la verdad es que sí, ok, si la verdad, yo apenas lo llevo haciendo un mes, ok, si no lo estás haciendo, de verdad, estás firmando tu sentencia para quemar tu cuenta, entonces, punto número uno, si tú no sabes hacia dónde vas, no hay manera en la que tú puedas llegar a algún lugar, entonces necesitas un plan de trading, necesitas saber hacia dónde vas, qué porcentaje quieres generar todos los días, para saber cuándo parar, y tanto para en ganancia, como en pérdida, ok, y yo creo que eso es uno de los grandes retos, yo, yo, yo personalmente, porque he escuchado a muchos educadores, que justamente este es el plan, que ellos recomiendan, es el objetivo de tener el 2%, 2% de profit, todos los días, no manches, si tú tienes el 2% de profit, todos los días, quiero que veas esto, imagínate que tú empiezas con 100, bueno, 200 dólares, 20 días, al mes que tú operes, 2% todos los días, ok, empezaste con 200 dólares, tienes un porcentaje de utilidad de 48.6%, o sea, terminas con 297 dólares, ok, entonces, lo que quiero que veas es, de hecho, son los dos grandes enemigos de un trader rentable, es la ambición y el miedo, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero que dices, voy por el 2%, llegas al 2% y dijes, ay, me está yendo súper bien, entonces le voy a seguir, y le voy a seguir, y le voy a seguir, y terminas perdiendo lo que ya habías ganado, entonces, ten un plan, que sea creable, o sea, si tú dices, voy por el 10% diario, lo que vas a hacer es que, te va a ganar la ambición, vas a terminar quemando tu cuenta, ok, yo he escuchado a muchos educadores que dicen así, de cuando llega un alumno y me dice, voy por el 10% todos los días, dice, yo nada más me espero a dos meses, tres meses, cinco meses, y les pregunto, ¿cómo vas? Y en el 99% de los casos, cuenta quemada, entonces, ten un plan realista, yo, mi recomendación, pero ahora sí que ya depende de ti, es tu dinero, ok, es ve por el 2% diario, y también en porcentaje de pérdida, si pierdes el 2%, detente, y es ahí en donde justamente lo que Génesis, te estaba comentando, entra en juego, que es el control emocional que desarrollas, siendo un chairman también, ¿no? O sea, como dice Jan Víctor, justamente, la mentalidad de chairman, es lo que necesitas para ser un trader rentable, entonces, ten la sabiduría y el control emocional para detener, si un día sales en negativo, en el 2% negativo, y también el control emocional, para detenerte cuando ya ganaste el 2%, ok, entonces, ten un plan de trading, y anota todos los días, todos los días, con cuánto iniciaste, y con cuánto estás terminando, para saber, mira, tú no puedes mejorar, tú no puedes incrementar lo que no puedes medir, esto es algo súper importante, entonces, ten medido absolutamente todo, ¿sale? Entonces, tu plan de trading, y llevarlo al pie de la letra, y ese es el mayor reto, ¿verdad? Obviamente, el, ay, ya perdí, y entonces lo voy a recuperar, y entonces meto 1,500 operaciones, ¿no? Y entonces, a ver, no, no, o sea, de verdad, si tú no puedes controlarte a ti mismo, jamás, jamás vas a poder controlar tus finanzas, ¿ok? Entonces, es bien importante, y punto número 3, es paciencia con tu proceso, ¿ok? Paciencia con tu proceso, si tú quieres correr en el proceso, lo que va a terminar ocurriendo, mira, escucha esto, y de verdad, es bien importante que tú lo aterrices en ti, la verdadera riqueza, y te estoy hablando en todos los sentidos, ¿eh? No es lo que puedes generar, es lo que puedes sostener, esa es la verdadera riqueza, y en todos los sentidos, no es lo que, no es a dónde llegas, sino cómo lo sostienes, y el proceso de aprendizaje que te lleva a ese lugar, que no es de la noche a la mañana, que no es en una semana, que no es en un mes, o sea, que es a través de los meses, es lo que te lleva a que cuando tú tengas profits, los puedas sostener, no solamente sean picos hacia arriba, picos hacia abajo, picos hacia arriba, sino que sé paciente con el proceso, no quieras, o sea, yo lo que pienso es, si tú quieres correr, te vas a tropezar, entonces lo que queremos es ahorrarte ese tropiezo, ¿sale? Sé paciente con tu proceso, y sobre todo, edúcate en cuestión de mentalidad, es lo que te va a hacer un contenedor, que es lo que te va a permitir, o sea, ahora sí que retener el ser rentable, ¿no? Entonces, eso no es como que transformes tu mentalidad de la noche a la mañana, todos estamos en esto, no es como que tú puedas sostenerlo de la noche a la mañana, pero es más, yo te puedo decir algo, tú ganas lo que ganas, por lo que eres capaz de sostener, punto, ¿quieres sostener algo más grande? Ten un proceso de aprendizaje para sostener algo más grande, que es leer, que es escuchar audios todos los días, y eso no ocurre de la noche a la mañana, piensa esto, ¿cuántos años, cuántos años te configuraste tu mente a la pobreza? ¿Cuántos años configuraste o programaste una mentalidad de pobreza? ¿Cuántos años? ¿No? 10, 20 años, 30 años, y quieres venir a que así llegue una varita mágica, ¡tring! ¿Ya eres rentable en una semana? No, sé paciente, sé paciente, ¿sale? Y sé sabio de a quién escuchar, ¿va? Entonces, ¡listo! Te voy a pasar con nuestro Platinum 1000, honestamente a mí me encanta porque justamente es este ser humano el que nos introdujo a esta tecnología, y pues quien ya lleva mucho tiempo practicándola, o sea, lleva alrededor de un año, que ya está generando rendimientos con esta técnica que se llama Spikes, y que lo ha hecho de manera consistente, fíjate, si yo, si alguien ha cuidado su cuenta, y de verdad yo lo admiro muchísimo por eso, porque si alguien sabe detenerse en la pérdida y también sabe detenerse en la ganancia, es él, ¿sale? Así que te pido que le pongamos fuerte 5555 a nuestro Platinum 1000 Germán Carrillo, y que pues viene con todo para romperla, también con las criptos, ¿sale? Así que bienvenido líder, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan por ahí? Pónganme en uno porfa si me escuchan, es que estoy en el celular y en mi computadora. Perfecto, perfecto, pues listo, les voy a compartir las cosas aquí de mi computadora, y el audio va a ser de aquí del celular, pero pues bueno, este, pues voy a comenzar, y de igual manera, pues bueno, si me pusieron 555 por aquí, la verdad es que pues regresénselo a Diana totalmente, porque, pues ella, ella fue la que, pues, inició todo esto, porque recuerdo que antes de que tuviera esas letras súper padres, tenía un pizarrón, y me hizo vudú, me puso mi nombre con tachuelitas ahí, y dijo, hasta que no esté ahí loquito de ahí, y pues ya, total que llegué aquí a este negocio con ella, y regresenle 555, porque pues la verdad es que, pues si por alguien estamos aquí haciendo esto, y generando lo que estamos generando, es gracias pues a Diana Jiménez, entonces, pues listo, no sé cuánto tiempo me vayan a dar, porque según esto, quedamos que a las 9.45 terminábamos, pero, este, pues bueno, yo sé que les interesa mucho esto, les voy a dar prácticamente las cuestiones técnicas, sé que hay personas ya operando, y tal vez se te va a hacer un poquito repetitivo, a lo mejor lo que te voy a decir, pero no importa, no está de más, y al finalizar esas cuestiones básicas para los nuevos, les voy a dar unos pequeños tips, sobre la operativa, para que tú no puedas estar a ciegas, porque recuerdo mucho a mi líder Génesis, que básicamente, pues hicimos una sesión muy buena VIP, donde dijo, ya no quiero estar a ciegas, y le explicamos muchísimas cosas, Diana vale, y es un servidor, y la verdad es que, pues si te aclara mucho, lo que estás haciendo en los Spikes, entonces, pues básicamente te voy a compartir mi pantalla, permíteme tantito, y creo que ya ahí están viendo mi broker, ok, perfecto, bueno, donde vamos a estar operando, digo, para todos los nuevos, hay unos videos que te van a decir, cómo fondear el broker de IQSend, es este que están viendo aquí en la pantallita, este moradito, usamos este porque, pues aquí en México, lo puedes fondear con poquito dinero, hay otros, pero se necesita un poquito de más capital, pero pues vamos a enfocarnos en este, IQSend es el que vas a fondear, si quieres saber, cómo fondear tu cuenta, pues ahora sí que pídele, a una persona que esté arriba de ti, a un rango arriba de ti, un platino 600, un platino 1000, que te lleve, o que te dirige, o que te pase el link, de Telegram que tiene Diana, de cómo fondear la cuenta, para no detenerme en esta parte, y ya una vez que tú ya tienes tu cuenta fondeada, y que aquí por este lado va a aparecer tu capital, ok, pues bueno, lo que vas a hacer, si eres nuevo, es muy importante, que operes en centavos, mira, aquí dice 1147 GBP libras, entonces si yo le cambio a centavos, y me aparecen ahora 11, casi 114,716 centavos, esto quiere decir, que para que tú pierdas prácticamente 10 libras, tienes que perder 1000 operaciones, o sea, es como si fuera una cuenta de, entonces de inicio, te sugerimos, que mínimo la primera semana, hagas las operaciones en centavos, para que no quemes tu cuenta, ahorita que estás apenas practicando, esa como primera indicación, y luego vamos a tener este botón, que está por aquí, que se llama Fixed Time, si le pongo así, mira, se pone en amarillito, no lo vamos a tener prendido, lo vamos a apagar, porque en la técnica de Spikes, lo que hacemos es, que cuando el mercado nos permite, metemos una operación a la compra, y otra a la venta, esto es, hacemos un sándwich, encerramos el precio, y eso nos da a que si perdemos una operación, perdemos poquito, pero si ganamos, ganamos mucho, entonces para eso, te va a servir el Fixed Time, los botones de compra y venta, pues casi siempre son iguales, iguales en todos los brokers, verde compra, rojo venta, ok, y básicamente, pues bueno, es así como realmente, vas a operar, en centavos, con el Fixed Time apagado, compra y venta, ahora, muchos quieren ver también sus operaciones, aquí hay un botón, que tiene open y close, si tú le das en close, te van a aparecer las operaciones, pues ahorita no me aparecen, porque no tengo operaciones, pero voy a darle un poquito para atrás, para que veas, deja que, desde, perdón, desde aquí, hasta acá, ok, miren, ahí está, o sea, estas son operaciones, que prácticamente, pues ya pasaron, aquí te va a aparecer, un número, de cuánto metiste, por ejemplo, yo opero, con un, este, con un, este, con una gestión de riesgo, al 1% de mis operaciones, ahorita te voy a explicar un poquito, de gestión de riesgo, pero digamos, aquí empecé con una operación en 10, y acá me dice, que me pagaron, 18.20, y quiere decir esto, que una operación de 10, me pagó 8.20, eso es, que estaba al 82%, esta que tiene 10, y acá tiene 0, es la que perdí, y así sucesivamente, tú te vas a dar cuenta, estas son las operaciones, pues ganadas y perdidas, ¿no? Por ejemplo, en esta hoja, que son 10 operaciones, pues lo que hacemos, es que prácticamente, pero voy a revisar el chat, porque luego, este, hablan, y, no sé si, están preguntando algo, yo también, ah, no, ah, perdón, entonces, pues aquí en esta hoja, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fueron seis ganadas, una, dos, tres perdidas, y una empatada, ¿no? Pues ahí puedes contar tus, tus ganadas y tus perdidas, eso es, respecto a cómo operamos, ¿sí? qué botones y la configuración que tú vas a tener para operar, si eres nuevo, ahora, si ya le agarraste la onda a la cuestión de cómo operamos, ahorita, me di a la tarea de descargar unas, unas imágenes, para que vayas viendo, cómo son los spikes, y cuáles son los spikes que recomendamos operar, ahorita que miren, por ejemplo, este con el que estoy abriendo, es de los spikes más perfectos, así de más, 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 así de ya quisiéramos siempre estos spikes, y normalmente siempre suelen darse en USDSEC, aquí está la moneda, ¿no? Me he dado la tarea de guardar screenshots, ¿por qué son perfectos? Porque si te das cuenta, ¿sí? Voy a, este, espérenme, voy a poner aquí el, espérenme, es que quiero poner los rayones, ya está, miren, si se dan cuenta, aquí tenemos, tenemos una línea, ¿sí? y tenemos otra línea por abajo, ¿ok? Y el precio se está quedando en medio, mucho tiempo, ¿no? Acá, en esta parte, hasta acá, esta, pues ya aquí ya había terminado, ¿no? Pero digamos que toda esta zona, toda esta zona, ahí, hay un piso y hay un techo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que arriba metemos una, arriba metemos venta, y abajo metemos compra, entonces, tienes la posibilidad de ganar ambas, porque si te das cuenta esta línea, el precio mucho tiempo se está quedando en medio, entonces, ese es de los spikes prácticamente más, más perfectos, ¿no? Entonces, por eso te quería mostrar, pues, ese spike, ¿no? Y ahorita te voy a mostrar otros también, que normalmente, pues, no son los que, no son los que operamos, ¿no? Ahorita estoy abriendo otra imagen, miren, este, por ejemplo, es otro spike, que también es operable, no es tan perfecto como aquel, pero, estamos viendo igualmente, un piso, y un techo definido, y mucho tiempo el precio en medio, si te das cuenta, ¿ok? Vamos a ver, creo que si lo puedo hacer para atrás y para adelante, sí, ok, este de acá, era igual que el anterior, ¿no? Se queda en un techo y en un piso, y el precio, pues, va para en medio, ¿no? Entonces, está, está padre ese, te voy a enseñar uno que no es como muy operable, permíteme, déjame, este, abrirlo, no, este no es, deja de poner este, acá en lista, y con los grandes, este, ok, miren, ese, ¿qué diferencia hay entre el otro y este? Que este, es un caos, si vemos, es un caos, porque las, no hay un piso, ni hay un techo definido, son más altos, más bajos, ambos, y, son, cuando llega a bajar, y llega a subir, son agujas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el precio subió un micro, micro segundo, entonces, es muy difícil tomar esa compra, o tomar esa venta, estos spikes, son los no operables, los que están muy, muy rápidos, ¿por qué? Porque vas a perder dinero, ya lo hemos hecho, ya lo hemos, ya hemos sido los conejillos de indias, y la verdad es que no te lo garantizamos, porque tanto Vale, Diana y yo, hemos perdido dinero en esto, y nada más te terminas en uno, ¿no? Entonces, básicamente, te quería mostrar, algunos ejemplos, de spikes, ¿vale? Entonces, este, para que tú sepas, cómo los, cómo los operamos, e identificarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, por la parte de, de saber cómo son los spikes, pues bueno, ya, ya aquí están, ya se los mostré, voy a checar el chat, porque veo que, andan ahí, como escribiendo, ok, y la agarran, ah, ok, sí, dice María, que ya le ha pasado, totalmente, ok, bueno, voy a regresar al broker, ¿vale? Y, y bueno, ahí, ya te expliqué, cómo es la configuración, de, de lo que son los botones, que es en centavos, y, que tienes que tener el fixed time apagado, compra y venta, y, dónde ves tus operaciones cerradas, cuáles ganaste, cuáles compraste, para que puedas ir haciendo, tú, prácticamente, plan de trading, ahora, Diana te habló de algo súper, súper importante, que es, pues, la gestión de riesgo, también, obviamente, la cuestión de la mentalidad, ¿no? Que esa parte, híjole, ya que tengamos la de VIP, les vamos a dar unas cosas, más, más profundas, para las personas que sean ganadoras, pero, te voy a, te voy a compartir rápidamente, cómo hacemos nosotros, prácticamente, el reporte diario, ok, el reporte de cómo vamos operando, y, aquí, yo tengo, pues, dos brokers, tengo IQ Send, y tengo Waze Option, entonces, si yo abro aquí, este Excel, también, igual, te lo puede pasar, este, prácticamente, Diana, este, en el grupo de Telegram, y, aquí, pues, nosotros, pues, estamos operando, prácticamente, a un porcentaje, ¿no? Entonces, pues, aquí me está diciendo, cuánto tengo, cuánto es el porcentaje que yo voy a ganar, yo opero al 3%, ¿sí? O sea, tú puedes operar del 2 al 5%, el 5% es como lo más recomendable, ¿vale? Pero, algo muy convencional, algo más como, este, más, este, ahora sí que, no tan, 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 este, tan ambicioso, es el 2% como mínimo, ¿vale? Entonces, aquí me dice, cuánto voy a ganar yo, y cuánto tengo que subir la cuenta, y cuánto estoy dispuesto a perder. Entonces, esto, no me voy a clavar tampoco, porque también hay videos, en donde te explicamos, cómo usarlo, y cómo, cómo, este, descargarlo y todo, pero, eso es a lo que se refería Diana, de ir llevando una bitácora, ¿vale? Para que tú puedas operar, yo la tengo tanto en IQSend, como en RaceOption, tengo dos brokers, porque cumplo una gestión en uno, y me paso al otro, cumplo en otro, y así me paso a otro. Entonces, básicamente, por ese lado, esa es la cuestión, de lo que es, este, el plan de trading. Ahora, te voy a dar, unos tips, porque, pues, de verdad que son, son tan valiosos, esos tips, porque, antes yo me frustraba, porque no tenía una pantalla extra, para ver TradingView, y el broker solo, ¿no? Entonces, básicamente, ya ahorita, ya tengo una pantalla exclusiva, para lo que es, el TradingView, y una para operar, pero, entiendo que si eres nuevo, o a lo mejor no eres tan nuevo, pero, no tienes como que una pantalla, para que empieces a tener una relación, con la gráfica, y empieces ya a usar TradingView, porque de verdad, si le tienes miedo a TradingView, híjole, te estás rezagando mucho, ¿no? Tienes que dar ese paso, empiézalo a picar, empiézalo a usar, y lo que hacemos es esto, mira, yo voy a tener una pantalla, normal, para, para lo que es el broker, la voy a hacer para acá, y luego, haces otra pantalla, para lo que es TradingView, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer, es que nosotros, pues bueno, ahorita estás viendo TradingView, ¿ok? Déjame, se está cargando aquí, ¿ok? Nos pasas los indicadores, por favor líder, ok, esa parte de los indicadores, te voy a decir cuáles uso yo, de verdad que tú puedes usar diferentes indicadores, nos hemos dado cuenta que todos los indicadores sirven, pero esa parte la vamos a dejar un poquito para la sesión VIP, ya que, este, esa es una cuestión más, más, más profunda, pero, este, pues yo te voy a decir cuál es uso, ¿no? Uso lo que son, pues aquí puedes ver las bandas de Bollinger, ¿sí? que las bandas de Bollinger, pues sirven como para darte cuenta, pues, son como los, son techos y pisos, ¿no? donde va a rebotar el precio prácticamente, lo que son los estocásticos, ¿sí? El estocástico, el RCI, que te dice cuando está el precio, está sobrecomprado, está sobrevendido, lo que es la EMA, y lo que son el SAR, el parabólic, ¿no? Entonces, ya obviamente entrar en temas de estos es un poquito más complejo, pero te lo vamos a explicar prácticamente en lo que es la sesión VIP, que, pues esa ya estamos a punto de sacarla, ¿no? Entonces, esos son los indicadores que yo uso, ¿ok? Pero lo que te quería decir es que, bueno, una vez que ya hiciste tú como la pantalla chiquita, ¿ok? Lo que haces es tener así, no sé si lo pueden ver. Entonces, de este lado, ¿sí? Ah, y otra cosa, un tip, antes de que te diga esto. Una vez que ya empiezas a usar el TradingView, te sugiero como tip para que no pierdas tiempo, seas más hábil, que pongas todos los pares de divisas tal cual como están, mira, aquí empiezo yo, USDC, USDRUB, USDJPY, UCSNH, USDCFH, USDCAT, y así sucesivamente. Si yo me voy acá al broker, pues están acomodados de igual manera. Entonces, ¿cómo los metes a esta columna? Si tú le pones aquí en el signo de más, ¿ok? Aquí puedes buscar USDC, yo ya la tengo, obviamente, ¿vale? Entonces, cuando te aparece la divisa, ahí le picas en la divisa y te lo manda. Ahorita voy a poner alguna cripto, nada más como para, para poner una, este, una moneda, y porque ya tengo esas, voy a poner, no sé, este, ¿cuál se me ocurre? ACE, que ahorita tengo operaciones en ACE. ACE, USDC, ¿ok? Y, aquí está, ¿ok? UCOIN, y entonces, le doy un clic, o en el más acá, ¿sí? Y ya automáticamente, te la va a poner acá abajo, ¿no? Aquí está ACE. Entonces, un tip, súper valioso, que de verdad, te va a agilizar mucho, es que pongas todos los pares de divisa, ¿sí? Acá en la parte de la derecha, tal cual como están acá en el broker. Eso te va a dar mucha habilidad, ¿ok? Ese es uno de los primeros tips que te voy a dar. Entonces, una vez que ya está así, entonces, tú lo que vas a hacer es tener, ya viste, las dos pantallas en pequeño. O sea, vas a tener el broker por un lado, y nada más necesitas ver las últimas velas. Entonces, si por ejemplo, ahorita me dicen, no sé, ¿sabes qué? USDCAD, o luego nos dan un aviso, yo nada más acá, lo único que hago, pues, es irme a USDCAD, la busco, y pum, le doy un clic, y ya me cambia a USDCAD, y luego me voy al broker. Y si te das cuenta, ya no perdí tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, ese es otro tip que te doy, que prácticamente va a ser lo último que voy a darte, ¿no? Sobre operativa. O sea, te estoy como invitando a que, al menos, aunque ahorita no les vamos a dar esa parte de cómo se usan los indicadores, cómo vemos las ventas, cómo vemos las compras, no importa, porque una vez que tú ya estás viendo el broker y TradingView, eso ya es práctica, eso ya te va a dar experiencia, ahí creas una relación porque estás viendo cómo se mueve el precio, qué está pasando, y pues a lo mejor ya hasta descubres cosas nuevas, ¿no? A lo mejor descubres cosas que nosotros todavía no sabemos, ¿no? O sea, nosotros, pues, o sea, no somos productos terminados, nosotros siempre estamos en constante aprendizaje, y creo que, como dicen todos los traders, ¿no? O sea, realmente en el mundo del Trading, o sea, nunca, nunca, nunca nada va a ser suficiente, es tan extenso, que eso es lo que estamos buscando en la Mastermind de Spikes, ¿no? Que gente pueda contribuir a ello, y por supuesto, como dijo nuestro líder Genesis, claro que pueden integrarse más personas, pero obviamente con un resultado, con una consistencia, y que realmente nos des una bitácora de, mira, así tenía mi cuenta, y así la tengo ahorita, ese es el porcentaje que he ganado, bla, 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 ¿por qué? Porque esto ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Yo al principio cuando empecé esto, a lo mejor no tenía todavía los resultados, yo veía algo muy grande aquí, le dije primero a Diana, Diana me dijo, síguele, síguele, le seguí, le seguí, ya que empecé a crecer las cuentas, ahora sí como que me hizo caso, después empezó a operar ella, le fue súper bien, después se integró Vale, y después hicimos una mente maestra, y se lo propusimos a Quetzal y a Génesis, y que bueno, la evidencia es que hasta Cristian Álvarez se abrió todo esto, ¿no? O sea, toda la organización de Cristian Álvarez para abajo, están operando Spikes, los que obviamente, pues quieren operar, ¿no? Entonces, básicamente, por mi parte, eso es lo que te quería compartir, sobre la operativa, sobre la gestión de riesgo, o sea, por ejemplo, como yo te dije, O sea, yo estoy operando 10 libras, ¿no? Ahorita la voy a cambiar acá normal, ¿por qué? Porque mi cuenta está en 1000 libras, ¿no? Está un poquito, un poquito más, pero yo opero en 10 libras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues, que me permito operar al 1%, entonces, tú en tu gestión de riesgos en el Excel, vas a tener un, como un stop loss de pérdida, y un take profit, ¿no? Entonces, básicamente, respeta mucho eso, porque te lo juro, yo siempre que escuchaba a los educadores, escuchaba muchas experiencias, muchas historias de gente, y de ellos que ya quemaron cuentas, entonces, yo la verdad es que me propuse, y es algo que lo voy a lograr, que no quiero quemar ninguna cuenta, porque si los traders profesionales, los educadores me dicen, si tú cumples una gestión de riesgo, y tienes disciplina en tu gestión de riesgo, es imposible que quemes una cuenta, quemas una cuenta cuando ya te pasas de lanza, cuando dices, no, 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 voy a recuperar lo que perdí, y te ensañas y te ensañas, de verdad, eso es lo peor que puedes hacer, entonces, básicamente, yo no he quemado ninguna cuenta, mis cuentas siempre han ido para arriba, pero, es por esa disciplina, que me dije, yo no me permito perder más, de lo que estoy dispuesto a perder, entonces, pues, básicamente, por mi parte, pues, es lo que te quería, lo que te quería compartir, ok, y, este, pues, la verdad es que estoy, estoy súper, súper, muy, muy agradecido, con, pues, con todo el equipo, ¿no?, por esta oportunidad, y porque prácticamente, pues, escuchó mi voz, ¿no?, de hacer esto ya, más en grande, la verdad, nunca dimensioné que esto fuera a llegar, pues, hasta prácticamente, a la organización, de, de Cristian Álvarez, pero, pues, hoy, ya es más que evidente, ¿no?, y la verdad es que, pues, me dio mucho gusto poder conocer a muchas personas en Guadalajara, ¿no?, entre ellas, ahí, lo que está escribiendo, Itzel, tu mamá jamás me esperaba que me fuera a saludar, ah, tú eres hermano, o sea, de verdad que eso es increíble, pero, pues, básicamente, este, pues, eso es lo que me ha llenado el corazón, ¿no?, saber que muchas personas, que aunque no las conozca, están ganando, pues, de esta técnica, ¿no?, y, pues, de mi parte, pues, bueno, ha sido todo, no sé qué le está pasando a mi computadora, que no puedo dejar de compartir, anda medio lento, a ver, voy a, voy a, voy a minimizar, ah, ya, perfecto, y, pues, listo, vamos a, ahora sí que, este, pues, a pasar a, a operar Spikes, ya saben, normalmente nos conectamos medio y media, quisimos darte esta parte introductoria, para los nuevos y pequeños tips que, que pueden, pues, prácticamente darte mucho, ¿no?, entonces, este, pues, listo, este, mi líder, se me apagó la computadora por acá, pero, pues, por aquí ando también, pues, en el celular, jeje, ok, este, pues, no sé, este, si ya están listos para operar, ahora sí que, pues, nos vamos a ir a, a Discord y le cedo la, la sala, pues, a nuestra líder Génesis, este, por si te quiere dar, o a Quetzal, no sé quiénes les quieran dar unas pequeñas palabras, y, pues, ahorita nos vemos en la sesión de Spike por Discord. Listo, chicos, cinco, 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 para Germán, para Diana y para Vale, que ya nos está esperando en Discord, así que, vámonos todos corriendo allá, esperen próximamente, sesión de Zoom, VIP, como la que tuve yo, para platinos, P600 hacia arriba, donde les van a dar indicadores, cómo usarlos, cómo leer el mercado, cómo saber cuándo entras, cómo saber cuándo no entras en un Spikes, y absolutamente todo, para que comiences a ganar dinero constantemente, ahora sí con la técnica, no solamente apoyado a nuestros líderes, sino cuando tú estés solo, lo puedas practicar y lo puedas hacer, así que corriendo, corriendo, corriendo a Discord, y a ganar dinero. Chao. Chao.